Esto me encanta. Ya el titular ya es maravilloso. Recuperan a un cerval africano, que es un animal, a ver si va a la gente que es alguien de alguna zona de África, no. Recuperan un cerval africano en una parcela de polop. ¿Dónde está polop? ¿Y dónde está África? Pues en sitios diferentes. ¿Qué hacemos con estas cosas? ¿Por qué hace un cerval africano en polop que esto está en Valencia? ¿Qué hace polop con un cerval? Creo yo que está en Valencia, a ver si me voy a equivocar, porque por el nombre, yo creo que ahí hace... Villena. Villena, Valencia. Estoy aquí liándome, sí, sí, sí. Bueno, pues agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, de la Guardia Civil, han recuperado un cerval africano, que no es un siervo... Alicante. Es otra cosa. Es una especie de félido, félido salvaje de tamaño medio, parecido a un gato, pero con mucha mayor envergadura. Es como parecido también entre un gato y un lince. O sea, como si se mezclaran entre ellos. O sea, tú lo ves y dices, un gato no es esto. Esto tampoco es un lince. O sea, ¿esto qué es? Pues es un cerval. Pues yo lo suelto y si cuela, cuela y si no me la pela. Exacto. Pues el gato salvaje de tamaño medio ha parecido al gato, pero con mucha mayor envergadura, que había accedido a una parcela de la localidad de Polop. O sea, que no era del dueño, sino que se la había colado allí. Imagínate que se te huela esto en casa, flipas. El animal, que es relativamente joven y aparentemente se encuentra bien, ha sido acogido por una fundación y pasará unas cuatro semanas en una zona de cuarentena, antes de juntarlo con otros animalitos, porque no sabemos ni dónde viene, ni qué enfermedades tiene, ni nada. Es un peligro. Como decíamos, tras diversas gestiones, los agentes han entregado el animal a AAP Primadomus. Sí, señor. Fundación maravillosa de protección. Una fundación impresionante que lleva lo mismo primates que animales salvajes. Una fundación de protección de mamíferos exóticos, situada en la localidad de Villena, que ha aceptado acogerlo para conseguir su rehabilitación y su socialización con otros de su especie. Lo que hay que pensar aquí, que no trasciende, bueno, entre líneas lo podéis imaginar, ¿no? Vamos a ver, un cerval africano, ¿qué carajo pinta en Alicante? Pues evidentemente el tráfico de especies, pues es lo que es y sigue sucediendo. Y habrá alguien que diga, pues mira, he conseguido que John Fanger, que es el que me trae las mierdas de África, me ha traído un cerval. Chiquitico, se lo ha traído chiquitico, ahora se lo ha hecho grande, se lo ha hecho joven ya. ¿Qué pasa? Que es que he visto que hay gente que tiene estos animales de compañía en casa, pero te destroza la casa y lo mismo te destroza la cara a ti porque no es un animal como un gato. O sea, parece, pero no lo es. No, no, pero bueno, que volvemos al mismo, que mientras la legislación no sea más dura y haya más unidades de gente de protección de las personas y del entorno que estén trabajando, pues estas cosas seguirán pasando. ¡Gracias!